¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es lunes 28 de junio. Feliz inicio de semana y gracias por preferir informarse con nosotros. ¿Qué tal Graciela? Buenas tardes. Buenas tardes, Elida, y buenas tardes a usted que también nos acompaña a través de nuestras diferentes plataformas en redes sociales que ya está conectado con nosotros a través de Noticiero Hechos, más en la plataforma de Facebook. Así iniciamos. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. Se presentó la acusación formal en contra del esposo de Flor García y un presunto cómplice de la desaparición de la joven el pasado 16 de marzo. La fiscalía asegura que Flor vivía un ciclo de violencia con su pareja. El ministro de Hacienda aclaró dudas acerca de la ley de Bitcoin y los 30 dólares que serán entregados a quienes descarguen la aplicación Chivo. Aseguran que con la criptomoneda se busca mejorar el crecimiento económico y atraer mayor inversión al país. Continúan al alza los casos de COVID-19. Más de 200 contagios se registran a diario. Las autoridades de salud piden no bajar la guardia con las medidas de bioseguridad. Tras el incremento de denuncias de asaltos y robos en el transporte colectivo, uno de nuestros equipos ha conversado con usuarios y empresarios. Le contamos qué dicen las autoridades al respecto. En el ámbito internacional continúan las labores de búsqueda de víctimas tras el colapso de un edificio en Miami. Hasta el momento se reportan 10 personas fallecidas y 150 desaparecidas. Iniciamos con la información. Este día la fiscalía presentó el requerimiento en contra de Joel Valle y su presunto cómplice en la desaparición de Flor García. La periodista Ileana Leiva se encuentra en el juzgado segundo de paz de Cojutepeque y desde ahí nos comparte los detalles. Ileana, buenas tardes. Así es, este día ha sido presentada la acusación formal contra Joel Valle, esposo de Flor García, de 33 años, quien lleva más de tres meses desaparecida. Según las autoridades, Joel habría sido quien ideó y ejecutó la desaparición de Flor. Además, este día la fiscal del caso ha revelado que Flor era sometida a un ciclo de violencia por parte de su pareja. Escuchemos las declaraciones. Violencia psicológica, violencia económica, vivía ella, verdad, mucha violencia porque en parte en su vida ella vivía un poco privada de sus cosas, además que era bastante denigrada, verdad. Tenían ciclos de violencia, verdad, pero será dentro del proceso en que se lo debe determinar en qué grado de violencia sufría la víctima, verdad. ¿Y desde hace cuánto tiempo se presenta ese ciclo de violencia? Estos ciclos de violencia se vienen presentando desde el momento en que ellos inician la relación, verdad, es una, es, es, son actos continuos, constantes, de violencia hacia la misma persona, verdad. Son reiterados, además, que eran percibidos por todas las personas, pero que la víctima en su momento, por estar dentro del mismo círculo, no denota la gravedad de esos actos de violencia, esos desprecios, esos tratos que se le dan a la persona. Precisamente por esa violencia que Joel Valle ejercía contra su esposa, la Fiscalía le ha atribuido un nuevo delito. Escuchemos lo que han dicho las autoridades. Por ello que también se le está acusando a Joel Omar Valle Leiva del delito de expresiones contra las mujeres, verdad, porque dentro del mismo proceso se ha logrado determinar esas palabras, verdad, que conllevaban al detrimento de la víctima. ¿Serían dos delitos entonces contra Joel? Se le están atribuyendo dos delitos a Joel, verdad, el de expresiones de violencia contra las mujeres, regulado en el artículo 55 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, y el delito de desaparición de personas, regulado en el artículo 148A de nuestro Código Público. Francisco, ¿cuáles pruebas tiene el fiscal? Pero según la acusación fiscal, Joel Valle no habría actuado solo para ejecutar la desaparición, sino que también tuvo participación su primo, Francisco Quesada Valle, quien también está siendo acusado en este caso. Escuchemos. De cómplice necesario, verdad, se tiene establecido que él actuó por petición de Joel. ¿Y cómo habría sido la desaparición de Joel? Sí, entrar en más detalles, sino podría por la reserva que tiene el caso, verdad, ya que igual fiscalía desde el principio ha sostenido una reserva del caso para evitar, verdad, que estos, que el tema en sí y los actos de investigación se vean como un poco perturbados. Por el momento, la Fiscalía General de la República ha solicitado detención provisional y estamos a la espera que se pueda revelar cuándo será la audiencia inicial. Con este reporte, regreso con ustedes. Gracias, Siliana, por actualizarnos la información. Por supuesto que nos mantenemos atentas a este caso. Y en más temas judiciales, durante la audiencia inicial en contra del exalcalde de Comasagua y su esposa, se les decretó detención provisional. El caso pasó a la etapa de instrucción. En detención seguirá el exalcalde de Comasagua, Ricardo Reyes, quien es acusado de violación y agresión sexual agravada en menor e incapaz y privación de libertad agravada, junto a su esposa, Coralia de Reyes, quien está siendo procesada por el delito de comisión por omisión en estos mismos ilícitos, medida que fue impuesta durante la audiencia inicial. Existen elementos suficientes de parte de la representación fiscal para que este caso, calificado provisionalmente con esos tres delitos, se instruya con la medida de la detención provisional en el presente caso. Y la señora Coralia de Reyes, por el delito de comisión por omisión. El juez resaltó que si ella hubiera denunciado a tiempo en los primeros delitos de agresión sexual, esto se pudo haber evitado. Este es un caso al cual se le ha decretado reserva total y donde la Fiscalía General de la República pide la pena máxima. Se ha decretado la reserva total del presente caso de conformidad al artículo 106 del Código Procesal Penal y artículo 46 de la ley de la Lepina. Estamos hablando de una pena de prisión que ronda entre los 15 a los 20 años, no estamos hablando de tres delitos específicamente y son los que se van a determinar en todo el proceso. De acuerdo con el Ministerio Público, las víctimas son una adolescente de 21 años y su hijo de 7. Este último es resultado de la violación que el excedil habría cometido entre los años 2012 y 2013. Y mencionan que tienen las pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad de la pareja. La declaración de la víctima, pero hay ciertas pruebas colaterales que vamos a ir reuniendo. Y una prueba que va a ser definitiva va a ser el reconocimiento de ADN, el cotejo de ADN entre el niño y el imputado. Esa va a ser una prueba definitiva que va a determinar lo que la víctima ha establecido todo este tiempo. El excedil y su esposa fueron capturados el pasado 24 de junio y de acuerdo con la defensa son inocentes. Y para demostrarlo utilizarán la misma prueba de la Fiscalía. La misma declaración que la víctima ha proporcionado da herramientas suficientes que acreditan que los señalamientos son completamente diferentes como han sido planteados en el requerimiento fiscal. Este proceso se llevó a cabo en el Centro Judicial Integrado de Santa Tecla, donde un grupo de personas se hizo presente para apoyar a los imputados. Con imágenes de Ángel Flores, Rocío Cruz, Noticiero Hechos. En otros temas, las autoridades policiales reportaron un tiroteo en el mercado La Tiendona, en San Salvador, específicamente en el sector donde se comercializan los mariscos. Este enfrentamiento armado dejó como resultado dos mujeres lesionadas, quienes fueron atendidas por elementos de socorro y posteriormente trasladadas hasta un centro asistencial. Y un homicidio se registró sobre la calle Zacamil, esto en el municipio de Mexicanos. La víctima fue identificada como José Erick Orellana Franco, de 35 años de edad, quien trabajaba como taxista. De acuerdo al reporte policial, al momento del ataque, hacía meta a las afueras de un centro comercial de la zona. Dos hombres que se conducían en una motocicleta le dispararon. De momento, se desconocen las causas del crimen y no se reportan capturas. Un hombre de la tercera edad falleció tras ser atropellado sobre la carretera troncal del norte en el municipio de Ciudad Delgado. Según las autoridades, el hecho se dio mientras la persona se cruzaba la carretera cuando fue impactada por un vehículo. El responsable huyó del lugar. Las autoridades destacan que dentro de las principales causas que ocasionaron el accidente, se encuentra la imprudencia del peatón al no utilizar las pasarelas de la zona y también el exceso de velocidad del conductor. El sistema 911 reporta este hecho a eso de las 21 horas y 10 minutos. Se está esperando que venga medicina legal para que dictamine la causa de la muerte y será pues en la toxia que se determine cuál fue la causa de la muerte. ¿Y la persona que la arroyó no...? No, huyó, huyó del lugar, verdad. Como esta carretera es bien oscura, oscura, verdad, entonces no se sabe quién, pues, no se tiene conocimiento, huyó del lugar. ¿Verdad? ¿Seguido se dan estos atropellos aquí en la carretera? Sí, aquí seguido, esta carretera es bien peligrosa, más que todo en la noche. Yo he venido bastante a levantar cadáveres aquí en esta carretera, es bastante peligrosa. Parte de la información nacional que tenemos preparada para usted. Vamos a hacer una pausa comercial, pero volvemos en minutos con más de Noticiero Hechos. Gracias por continuar informándose con nosotros. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, aclaró que los 75 millones de dólares que el gobierno destinará para la entrega de 30 dólares en concepto de Bitcoin a los salvadoreños no reducirá ni afectará otras carteras de Estado. Además, insistió que se busca mejorar el crecimiento económico del país. Atracción de inversiones, promoción comercial y reducción de costos en las transacciones en el envío de las remesas son algunas de las ventajas que, según el ministro de Hacienda, traerá la circulación del Bitcoin en el país. Señaló que lejos de los riesgos que critican varios sectores, hay buenas oportunidades que permitirán un buen rumbo económico para el país. No hay que tenerle miedo. Como lo dijo el presidente, no es algo que vaya a afectar a nadie. Es más, vamos a salir beneficiados todos y además, para incentivar su uso, vamos a entregar 30 dólares en la wallet del gobierno para que puedan usarse. Toda la población puede estar tranquila de que el gobierno de la República lo único que está haciendo es dándole una opción más a la población. Absolutamente nada más que eso. El ministro aclaró que con los 75 millones de dólares no se reducirá ni afectará a otras carteras de Estado. No hay ninguna reducción. Vamos a seguir entregando computadoras, vamos a seguir renovando nuestros hospitales, vamos a seguir comprando camas hospitalarias, vamos a seguir comprando vacunas para no afectar nuestro ritmo de vacunación. Así que la población puede estar totalmente tranquila que no vamos a afectarlos ninguno de los rubros de los que ya estamos implementando. Con la entrega del wallet a los salvadoreños, se pretende incentivar el uso de la criptomoneda. El ritmo de desembolso dependerá del nivel de descarga y la aceptación de los salvadoreños. El gobierno pretende llegar a un máximo de 4 millones de wallets. Claro que tenemos los fondos, estamos buscando las últimas reducciones en este momento, pero ya hemos identificado la mayor parte de la masa que vamos a destinar. Alejandro Zelaya dijo que las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional continúan y consideran que con la circulación de la moneda, El Salvador podría alcanzar el crecimiento económico similares a países de la región. Creemos que podemos generar un crecimiento económico adecuado, normal, para este año vamos a crecer entre un 5 y un 6%, nos podría aportar bastante la estrategia del Bitcoin al crecimiento del país y no vamos a tener el nivel de Panamá en un año, pero creo que podemos ir alcanzando a los países de la región. El ministro insistió además que esta criptomoneda será de uso voluntario y que están trabajando en todas las áreas para quienes deseen adoptarla no tengan complicaciones. La moneda virtual entrará en vigencia a partir del mes de septiembre. Con imágenes de Ángel Flores, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Y vamos a actualizar información porque recientemente el presidente de la República se refirió a este tema y posteó lo siguiente a través de su red social en Twitter, aclarando la desinformación que están tratando de esparcir acerca de la ley Bitcoin. La wallet del gobierno solo es una de tantas wallets que se pueden usar. El archivo wallet será totalmente compatible con otras wallets. El tuit continúa diciendo lo siguiente, los datos personales que pide la wallet ya los tiene el gobierno. En el documento único de identidad tenemos la foto, nombre completo, edad, dirección, teléfono, estatura, huellas digitales, etc. El objetivo de ingresar datos a la wallet es para prevenir el robo o pérdida del dinero en ella. Continúa diciendo el uso del archivo wallet no tendrá ningún costo. No habrá comisión para enviar o recibir remesas ni para hacer o recibir pagos, tampoco para convertir Bitcoin a dólares o viceversa. No se le cobrará comisión a los comercios como si hacen las tarjetas de crédito. El dinero que se tenga o se reciba en dólares o en bitcoins en la archivo wallet podrá ser retirado en efectivo en dólares en el momento que se desee. Se podrá hacer en las sucursales físicas que se abrirán de chivo y también en los cajeros chivo. Esto no tendrá comisión. Habrá más de 200 puntos chivo entre cajeros y sucursales en centros hisóricos y centros comerciales, donde podrá retirar dólares en efectivo del archivo wallet. También se podrá hacer depósitos, compra de Bitcoin y otros servicios. Todo será sin comisión. La conversión de dólares a Bitcoin o de Bitcoin a dólares es libre y se puede hacer en cualquier momento desde el archivo wallet al precio de mercado en ese momento. Esto también es sin comisión. No es obligación hacer ninguna conversión si no se desea. Los únicos bitcoins que no pueden ser convertidos son los 30 dólares en Bitcoin que dará el gobierno. Eso solo podrán ser gastados. ¿Por qué? Porque el propósito de esos 30 dólares en Bitcoin no es regalar dinero, sino incentivar el uso de Bitcoin y del archivo wallet. Las publicaciones continúan diciendo que una vez estos 30 dólares en Bitcoin sean gastados, entrarán al sistema normal y podrán mantenerse en Bitcoin, convertirse a dólares y o retirarse en efectivo en cualquier punto chivo, los cuales estarán distribuidos por todo el país. Espero haber resuelto dudas. Es lo que dice el presidente Nayib Bukele a través de su cuenta de Twitter. Vamos a cambiar de información y en la nota de hechos en la economía también hablamos acerca del Bitcoin y del robo a una firma de criptomonedas. Dos hermanos de 20 y 17 años de edad, los cuales eran fundadores de la firma de inversión sudafricana de criptomonedas AfriCrip, desaparecieron luego de robarse 69 mil bitcoins, cifra que equivale a unos 3 mil 600 millones de dólares aproximadamente. La cifra podría representar una de las más grandes pérdidas en dólares de la historia en una estafa de criptodivisas. En enero, el valor diario del comercio de criptomonedas logró superar los 141 millones de dólares por primera vez en Sudáfrica, lo cual destaca significativamente al mercado que en gran medida no estaba controlado por los entes financieros del país. Los inversores de la firma destacan haber tenido inconvenientes en sus plataformas tras un hackeo que comprometía la cuenta de los clientes y sus billeteras, sin embargo, optaron en no denunciar ante las fuerzas oficiales. Asimismo, los abogados contratados por los inversores aseguran que no han podido localizar a los hermanos, advirtiendo a los exchanges de criptomonedas en el mundo en caso de que se intenten convertir las divisas digitales. Sin embargo, se logró identificar que los fondos agrupados en AfriCrip se transfirieron desde sus cuentas sudafricanas y carteras de clientes, pasando las monedas a otros grandes grupos de Bitcoin para hacerlas esencialmente imposibles de rastrear. Dicho incidente podría estimular los esfuerzos de los reguladores para imponer el orden en el mercado en medio de los crecientes casos de fraude en el mundo de las criptodivisas. Y en temas relacionados al COVID-19, Salud registra entre 180 y 205 nuevos contagios diariamente. Veamos más detalles en el siguiente informe. Sin especificar cuáles son las medidas que podrían implementarse en caso de continuar al alza los casos de COVID-19, el ministro de Salud, Francisco Alaví, se refirió al comportamiento del virus en el país. Actualmente la cifra diaria se mantiene entre 180 y 205 nuevos contagios. Y esto puede ser o puede tener dos caminos. Uno de ellos es que se mantenga y entremos a una nueva estabilidad en el rango de los 200, en el rango de los 180, 190 casos, o un segundo es que de alguna manera esto incremente a tal punto que pueda superar la cantidad de casos y hay que tomar otras medidas. También sostiene que aún continúa la recomendación para evitar aglomeraciones de personas tanto en restaurantes y en las alcaldías. El aglomerarse puede poner en riesgo de que una persona que esté desarrollando la enfermedad asintomática con una persona que no ha desarrollado la enfermedad y por ende es susceptible pueda desarrollar la enfermedad. Entonces es muy importante el no asistir a aglomeraciones, es muy importante el no de alguna manera arriesgarse por actividades no esenciales porque de esto puede partir que usted ponga en riesgo su salud y la salud de su familia. Alaví agregó que el 25% de la población ya cumplió con su esquema de vacunación contra el coronavirus e instó a la población a aplicarse el fármaco para evitar complicaciones en su salud. Este es un informe de Marcela Rivera. Y queremos compartir con todos ustedes también cuál es la situación actual del territorio salvadoreño conforme al COVID-19 y lo tiene usted en pantalla. 194 casos en apenas 24 horas, una cifra muy preocupante porque estamos llegando casi que a los 200 casos en las últimas 24 horas. Cuatro personas fallecidas, tenemos también 134 personas recuperadas. Si revisamos el total, son 78.766 casos desde el primero confirmado el año recién pasado. Los casos activos, 3.823, una cifra preocupante. Contrastémoslo ahora con las cifras de vacunación a nivel nacional. 2.674.605 personas que ya fueron vacunadas. De estas, la primera dosis ya la recibieron 1.585.582 y 1.089.023 ya recibió la segunda dosis. En 24 horas se ha tenido el total de vacunación de 45.774 personas. Este fin de semana finalizó la primera fase de la renovación del 50% de las camas de los hospitales públicos. Las autoridades de salud supervisaron las entregas en la zona occidental del país. La periodista Ileana Leiva nos ha preparado la siguiente nota. En menos de una semana, el 50% de las camas de los hospitales de la red pública fueron sustituidas, ya que las anteriores se encontraban en condiciones deplorables y prácticamente inservibles. Por lo que en esta primera fase han sido reemplazadas por otras que, según las autoridades, vendrán a mejorar la atención que se les brinda a los salvadoreños. Hay camas que tienen más de 20 años y que de alguna manera eso no beneficia a la evolución del paciente. Sin embargo, vemos esa esperanza, esa luz al final del túnel, cuando vemos la llegada de diferentes equipos, medicamentos, insumos, recursos humanos, que está llegando a cada una de las instituciones de salud. Este es un tema de dignidad humana. Una cama hospitalaria es el nicho donde vive la persona, donde sobrevive, donde lucha por su vida y es precisamente donde tenemos que tener la mejor calidad necesaria para atenderla. La entrega de las camas finalizó en el occidente del país, donde los directores de los hospitales de la zona se mostraron satisfechos por la renovación, que dicen esperaron durante mucho tiempo. Desde que iniciamos esta administración, desde que se comenzó, lo primero que pensamos es cambiar tanto la infraestructura como el mobiliario, las unidades donde los pacientes están, que son la cama, la mesa, todo lo que él requiere para la atención. Y ver ahora este sueño hecho realidad para nosotros nos llena de gran alegría y gran esperanza. Estas camas ahora no solo le van a dar confort y ergonomía al paciente, sino que está comprobado de que estas características hacen que el paciente reestablezca su estado de salud con mayor prontitud. Podemos continuar brindándoles una atención humanizada y en este caso el confort en una cama hospitalaria moderna, electrónica, pues de esta manera beneficiamos el tiempo de estadía hospitalaria con la recuperación en cuanto al confort que el paciente debe de tener. Los pacientes también expresaron estar agradecidos con las nuevas camas hospitalarias, ya que aseguran que esto dignifica la atención que reciben. Contenta porque creo que desde que el hospital funciona es la primera vez que vamos a tener unas camas tan modernas que no solamente van a ayudar para que se vea bonito nuestro hospital, sino que también ayuda a la recuperación más pronta y una comodidad para cada paciente, para cada usuario de este hospital. Se espera que la segunda fase pueda iniciar en 15 semanas para cambiar el 50% de las camas restantes y completar así la renovación del 100% de ellas en los 30 hospitales públicos. Un informe de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Gracias por continuar con nosotros. En las últimas semanas se han incrementado las denuncias de asaltos y robos al interior del transporte colectivo. Uno de nuestros equipos conversó con usuarios y transportistas al respecto. Ernesto Cornejo nos amplía los detalles. Preocupados dicen estar los usuarios del transporte público de pasajeros en nuestro país y es que en las últimas semanas se ha incrementado el robo al interior de estas unidades. Más detalles se los presento a continuación en la siguiente nota. Este es uno de los grandes problemas de inseguridad que viven a diario los salvadoreños. Son los asaltos que se cometen en las diferentes unidades del transporte colectivo, los cuales son más acentuados en determinadas rutas y en algunas zonas del país. Tal fue el caso que vivieron los usuarios de la ruta 201, donde un ladrón a punta de pistola roba parte del dinero al motorista. Es una preocupación, ya que actualmente a la gente no le importa, viendo el servicio de monitoreo de cámaras que tenemos, que podemos identificar dónde se suben, dónde se bajan. Aún así están delinquiendo en las unidades de transporte. Preocupa un tanto eso y pedimos a las autoridades que puedan actuar con rapidez para poder atrapar a estos malhechores. El auge de los asaltos se ha concentrado en su mayoría en rutas que ingresan a San Salvador, como también en los municipios del área metropolitana, sobre todo en mexicanos, Cuscatancingo, Soyapango y Apopa. La seguridad sigue en gran déficit, sinceramente, perdido, pues. Estamos perdidos en la historia. No hay una seguridad constante. Esa es mentira. En cuanto le roban aquí en este punto, le roban en la otra parada de Metro Centro. En cualquier parada clave, le roban. Esto se ha incrementado en los últimos días. Sí, correctamente, correctamente. Quizás sigue un poquito peor que antes esta cuestión. Siempre se siente ese temor porque unos siempre nos bucejan de expuesto a todo. Las frías cifras que se están teniendo nuevamente, dicen los transportistas, los ha obligado a pedir al gobierno más atención, pero aún no han tenido una respuesta. Otros, a pesar del panorama gris que se ha tornado, han buscado garantizar la seguridad de los usuarios, implementando sistemas de videovigilancia. Completo que se baja hasta el 100%. Quizás solo el ladrón, como decimos, el ladrón torpe, que no sabe que está controlado por una plataforma satelital, se puede subir a robar. De lo contrario, no lo hacen. Yo creo que hoy en estos momentos hay un repunte de delincuencia que ya han intentado aún con cámaras, pero hemos tenido el apoyo de la policía, tenemos los teléfonos de todas las áreas para que nos apoyen cuando se ven los sospechosos en el momento. Las personas demandan más atención a la PNC, patrullajes en zonas donde se reportan los asaltos y además que se priorice agentes que viajen en las unidades para tener un poco más de control y seguridad. Quedará esperar las acciones que se tomen en torno a esta situación. Este es mi reporte que les tengo hasta esta hora. Gracias por el reporte. Y el alcalde capitalino lanzó el plan San Salvador sin baches. Para conocer más detalles, nos enlazamos ahora con la periodista Jennifer Flores. Te escuchamos. Jenny, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Contarles que el alcalde de San Salvador, Mario Durán, lanzó la primera fase del plan San Salvador sin baches, el cual contempla la intervención de 53 mil metros cuadrados de la capital. Ellos han comenzado sobre la calle Arce y la calle Delgado de San Salvador. Por supuesto, esperan que incluir otras arterias en los próximos días. Escuchemos lo que decía el alcalde al respecto. Nosotros vamos a empezar a invertir como lo hacíamos en los tiempos del presidente Nayib Bukele, el alcalde. Ahorita vamos a invertir en más de 53 mil metros cuadrados de calles en esta primera etapa. Nosotros vamos a hacer esto como una medida de emergencia en la capital. ¿Por qué? Porque la gente está sufriendo, la gente está... Bueno, las ancianas se caen en las calles cuando van caminando, los vehículos se arruinan cuando vamos transitando sobre las calles, porque los baches ya llegaron a una situación descomunal. Según el alcalde, Mario Durán, los trabajos tendrán una inversión de 1.2 millones de dólares y más de 20 cuadrillas de la alcaldía serán los que estarán a cargo para realizar estas labores. Escuchemos. Es decir que nosotros vamos a ver alrededor de la capital 20 cuadrillas trabajando, invirtiendo 1.2 millones de dólares en los 53 mil metros cuadrados. Esto en la primera fase, una primera fase que pretende ser muy rápida y fuerte. En este día pues vamos a entrar con la calle Arce, la calle Delgado, la novena calle Oriente y la once calle Oriente. El alcalde de San Salvador dijo que esperan en un promedio de 15 a 30 días para lanzar la segunda fase del plan San Salvador sin baches. Por supuesto, ellos esperan cambiarle la vista a la ciudad y al mismo tiempo mejorar la economía local, pues las personas podrán transitar libremente. Esta es la información que yo tengo. Regreso con ustedes. Buenas tardes. Gracias, Jennifer. Buenas tardes. Y el alcalde de Santa Tecla, Henry Flores, se refirió a la deuda de algunas empresas en concepto de impuestos y aseguró que desde el 14 de junio se cuenta con una dispensa de multas e intereses que se extenderá hasta julio y que han puesto a disposición ventanillas para pagar en el Parque Café Talón, mercado dueñas en las oficinas centrales de la alcaldía y otros lugares en un horario de 8 de la mañana a 4 con 15 minutos de la tarde. Flores agregó que la deuda asciende a 50 millones de dólares. Y Santa Tecla es uno de los municipios más impactados por las inundaciones y que este tipo de situaciones también tiene mucho que ver con la acumulación de basura en las calles y aceras. Y en este punto, el alcalde de Santa Tecla se refirió al plan que se implementará para evitar que las personas tiren basura donde no es permitido. Nosotros hemos identificado también, y es algo que le pedimos a la ciudadanía, que falta mucha cultura y educación para utilizar los recipientes donde se coloca la basura. Por eso es que estamos diseñando un plan para poner más recipientes de basura por toda la ciudad. Ya nuestro equipo ambiental está trabajando en eso, de tal manera que pueda haber una cultura ciudadana también de no botar la basura en la calle, en los tragantes, estamos haciendo limpieza en los tragantes, porque al final esto genera también que se tapen y provocan inundaciones. Por eso hacemos un llamado a la ciudadanía para que también botemos la basura en su lugar y tengamos educación en ese tema. El alcalde de Mexicanos se refirió a la situación de la recolección de basura en el municipio. Aseguró que han implementado campañas en las principales calles y colonias para solventar la problemática y mantener limpias todas las zonas. Incluso asegura que han programado jornadas de recolección de desechos en horarios nocturnos. Sin embargo, en algunos puntos del municipio aún se pueden observar pequeñas acumulaciones de basura. Decir a nuestra población que ya el tema de la basura lo hemos solventado, gracias a ese aporte importante, a ese plan de trabajo que tenemos, que muchos de los mismos de siempre decían no había un plan de trabajo, claro que lo tenemos. Ya solventamos las jornadas de recolección, están en sus horarios que siempre se han mantenido y ahora mucho más, porque estamos trabajando en horarios nocturnos con cuatro unidades que están recogiendo la basura en esos promotorios, en esas calles fuertes que tenemos y que han habido siempre en nuestro municipio donde hay cantidad de población. Ahí le estamos recogiendo la basurita por el turno nocturno. Y bueno, es momento de conocer también lo más destacado en el ámbito deportivo y para eso saludamos a Zuly Rodríguez. Gracias por continuar informándose con nosotros y ponga mucha atención porque se tendrá algunas lluvias en los alrededores de la cordillera volcánica del país en horas de la tarde, pero para ampliarnos los detalles nos enlazamos hasta el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el meteorólogo de turno, Walter Flores, que nos va a compartir la información. Adelante, Walter, feliz tarde. Desde el Ministerio de Medio Ambiente informamos las condiciones del tiempo previstas para este 28 de junio de 2021. Cielos parcialmente nublados en el país y algunas lluvias de más intensidad, principalmente en zonas montañosas del territorio. Sistemas importantes sobre el área. En la Cuenca del Pacífico, el huracán Enrique, categoría 1, al sur de México, no tiene influencia directa sobre el país. Y en el Atlántico tenemos dos sistemas ciclónicos con mediana y alta probabilidad de desarrollo. No tienen influencia directa sobre la región. Lo que sí tiene influencia es una onda tropical en las cercanías de Centroamérica que para esta tarde y noche va a estar generando condiciones de tormenta en el país. El día de ayer hubieron muy buenas lluvias. Estas se concentraron principalmente en la franja norte y hacia el oriente del territorio, alcanzando entre los 60 y 70 milímetros en algunos puntos para este día. En horas de mediodía esperamos como en la cordillera volcánica se va a empezar a acumular la humedad y generando algunas precipitaciones de leve intensidad. En la franja norte en horas de la tarde, igualmente en la zona oriental en horas nocturnas, tiene muy buena probabilidad de generarse estas tormentas. Temperaturas siempre cálidas en horas de la tarde, 29, 31 grados al centro y el occidente y la zona oriental alcanzando los 34 grados. En horas de la madrugada tenemos temperaturas más frescas, 19 grados, hacia la zona centro y el occidente del país y zona oriental alcanzando mínima de 22 grados. Si usted va a las playas, recuerde que aún para este día tenemos marea viva sobre la región y eso estaría generando condiciones de oleaje más alto sobre el país, principalmente en la hora de mareas altas. Es todo lo que tenemos en cuanto al tiempo para este periodo. Gracias y muy buenas tardes. Ahí tenemos entonces el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Y en Hechos del Agro, este día nos vamos hasta San Lorenzo, en Aguachapán, donde decenas de agricultores han comenzado a cosechar loroco. Nos cuenta más el periodista Julio Guevara. Las ramadas están en lo mejor de florear. Son propiedades ubicadas en San Lorenzo, Aguachapán, donde por años decenas de agricultores se han encargado de producir Fernanda Palturatia, es decir, la aromática y comestible flor de loroco. Estamos proyectando a tener una buena cosecha hoy este año por el tipo de invierno que ha empezado. Sabemos que el loroco depende de la forma como el invierno evolucione. Esperamos tener buenas cosechas. Al inicio del invierno, es la esperanza para aproximadamente mil productores en este municipio. El loroco les ha permitido salir adelante por décadas, asegura Walter Arana, un hombre que gracias a esta flor le ha dado estudios a sus hijos. En la zona es uno de los cultivos que permite todos los años dinamización económica. Y que gracias a Dios bien hace aproximadamente como 20 años que nosotros sembramos esto. Y gracias a Dios los ha ido bien por el momento. Por eso y mucho más, en San Lorenzo cantidades importantes de personas esperan estas cosechas con gran esperanza. Las fuentes de trabajo agrícola se activan porque es necesaria la contratación de mano de obra para realizar el corte. Desde junio hasta diciembre, en estas parcelas hay trabajo garantizado, aseguran jóvenes y adultos. Fue difícil pues, porque esto genera bastante trabajo para varias personas. O sea, no es solo una persona que se anda cortando cuando está la propia cosecha. Son muchas las personas que trabajan. Por el momento todo marcha bien. Basta ver la condición de la flor que se está cortando. Flor que desde ya tiene demanda en mercados de todo el país. Solo de San Lorenzo sale cosecha para diversos municipios de la zona occidental. Punto favorable para los agricultores. Porque les permite no detener la producción. Para mí es una bendición, para mí. Porque de eso pasa uno, de esta planta. Porque si no fuera esto, hubiera más progresa. Y gracias a Dios vi que de aquí nos mantenemos todo de la casa. La temporada apenas inicia. Por el momento la mayoría de productores está recolectando el oroco una vez por semana. Sin embargo, cuando la cosecha está en sus mejores días, el corte se realiza a diario. Imágenes de Juan Castellanos, Julio Guevara. Hechos del Agro. Y ahora queremos contarle que Yogurt Yes cuenta con un nuevo producto. El mejor alimento para un estilo de vida saludable. Conozcamos de qué se trata. Yogurt Yes está llena de sabor. Yogurt Yes presentó su nuevo producto. Yes Cool. Una bebida a base de yogurt que ofrece diferentes y deliciosos sabores. Ideales para cada momento. Mónica de Carranza, Brand Manager de Yogurt Yes, nos comentó acerca de este lanzamiento. Bueno, esta tarde estamos muy contentos de poder compartir con todos los salvadoreños una tarde de alegría, una tarde de energía y sobre todo de mucha nutrición y sabor. ¿Y por qué? Porque esta tarde estamos compartiendo con todos los salvadoreños que están en este tráfico de Gran San Salvador el delicioso sabor de Yogurt Yes Cool. Y quiero contarles que Yes Cool es nuestra variedad en yogurt que los puedes disfrutar frío o congelado. ¿Qué tiene de nuevo? Pues su empaque, su empaque que protege el yogurt de los contaminantes, protege que no haya pasado de olores y tiene un abre fácil que hace fácil su consumo. Así que quiero invitarlos a todos los salvadoreños a que disfruten el yogurt Yes Cool. Yes Cool tiene todo lo que necesitas. Variedad de sabores, abre fácil y probióticos activos excelentes para grandes y pequeños. Y vamos con más información. Más de 30 mujeres emprendedoras de la zona de Morazán se han visto beneficiadas con los diferentes programas que impulsa la Embajada de Canadá en el país. La Embajadora de Canadá en El Salvador visitó el municipio de Cacao Pera en el departamento de Morazán, acompañada por el Programa Mundial de Alimentos, para dar un gran apoyo a las emprendedoras de dicho municipio. Muy feliz de estar aquí, acompañada con PMA, con el Programa Mundial de Alimentos, para ver los proyectos y las actividades que están llevando a cabo en esta región. Esta mañana conversamos con cuatro mujeres de una cooperativa que se llama Mujeres Esperanza y que están haciendo un trabajo estupendo en la cooperativa y haciendo hamacas y vendiéndolas después. Y la verdad es que me ha agradado mucho ver el trabajo de ellas y recibieron ellas el apoyo del PMA para apoyarlas en los insumos, pero sobre todo en mercadeo y otras herramientas para poder vender esas hamacas. 31 mujeres son las beneficiadas con este apoyo que están dando estas organizaciones, asimismo de los tres componentes que ellos realizan a nivel nacional. El PMA puede contestar mejor, pero entiendo que en la cooperativa son unas 31, si me acuerdo bien. ¿Ustedes vienen también en apoyo en coordinación con la Municipalidad de Cacao Pera? Bueno, el PMA puede contestar, pero el programa que tenemos con el PMA tiene tres componentes, tres componentes, uno de transferencia de dinero, uno de actividades para todo el tema de nutrición, de cómo comer bien, ¿verdad? Y otro tema también de hortalizas. Estamos trabajando, están trabajando en varios municipios a nivel nacional. Asimismo, el director del PMA en El Salvador nos manifestó sobre este apoyo y de los municipios del departamento que estarán apoyando y la manera de hacerlo. En Morazón, el PMA está apoyando a nuevos municipios a través de diferentes actividades, pero las actividades que escogemos es de acuerdo con las necesidades de las comunidades. Con estos apoyos brindados, se espera que un total de 31 artesanas en hamacas sean las beneficiadas. Con edición de Carlos Cruz, informó para Canal 15, El Zamorano, Santos Granados. Y ahora queremos contarle que INSAFOR concluyó una jornada de capacitación a más de 15 jóvenes del municipio de Pasaquina. El objetivo es formarlos en diferentes áreas para que se puedan desenvolver en la vida laboral. 19 jóvenes en el municipio de Pasaquina finalizaron el taller de Cielo Falso y Tabla Roca que impartía INSAFOR, brindándoles un conocimiento amplio y práctico. Son ocho días nomás de práctica, son 64 horas, ¿verdad? Pero se les trata de dar exactamente al grano, lo esencial de la capacitación para que se inicie en estos programas. Y nos ha dado buenos resultados. Uno de los objetivos de la Unidad de la Mujer de la Alcaldía Municipal de Pasaquina será incorporar a personas con el deseo de superación en aprender un oficio y ejercerlo. Exactamente, los muchachos han estado bastante emocionados, ya que esto genera un ingreso extra a sus familias, un aprendizaje más también para sus vidas. Y gracias a Dios, pues hemos contado con el apoyo tanto de INSAFOR como de la municipalidad. Esto también, no solo en esta área se tendrán que, estos talleres, sino que se espera ampliar aún más. Exactamente, ya está abierta la inscripción para un nuevo taller que es de hierro forjado, así que las personas que estén viendo en este momento este video y puedan venirse a inscribir, pues con mucho gusto los vamos a atender en la Unidad Municipal de la Mujer de la Alcaldía de Pasaquina. En los próximos días se tiene un nuevo taller, por lo que ya se está inscribiendo a quienes desean participar. Con edición de Carlos Cruz, informó Crisía Rodríguez. Y vamos a compartir con todos ustedes más información. Les queremos contar la historia de un emprendimiento, de una floristería, esto en el Departamento de La Paz. Ubicado en San Rafael Obrajuelo, La Paz, la floristería de Sofía es un emprendimiento que surgió bajo el seno familiar y que a casi dos años es un referente de creatividad. La floristería nació un 2 de noviembre del 2019. La idea principal fue la poca creatividad que había acá en el departamento para encontrar un diseño floral totalmente personalizado, con bases totalmente innovadoras y con la calidad que nosotros nos caracterizamos y con precios justos. Es ahí donde mi familia, mi mamá y yo nos vimos en la necesidad de crear este pequeño negocio familiar. La variedad de arreglos es para toda ocasión y para quienes así lo deseen en cualquier fecha del año. Hola, hola, buenos días, buenos días. Ya está listo su arreglo. Muchas gracias, ay qué lindo quedó, muchas gracias. Acá encuentran arreglos desde 20 dólares en adelante, contamos con domicilio totalmente gratis a los alrededores de la zona. Nosotros ofrecemos flores y detalles para toda ocasión. Acá en Flores de Sofía van a encontrar un arreglo desde la bienvenida de un bebé hasta cuando queremos despedir con mucho cariño a esa persona que nos ha dejado de este mundo. Pero gracias a Bandesal y a la Escuela de Comunicaciones de RSM, la Flores de Sofía ha logrado impulsar su imagen y emprendimiento a través de un posgrado de marketing digital. Estamos totalmente agradecidos como emprendedores, gracias a Bandesal y a la Red Salvadoreña de Medios por haber tomado a bien capacitarnos en el área de marketing. Ya que ahora podemos decir que estamos totalmente capacitados para manejar nuestras redes sociales y darles un trato aún mejor del que nuestros clientes se merecen. Y como todo buen emprendimiento, esperan seguir creciendo y brindando el mejor servicio de calidad que hasta ahora les ha dado resultados positivos. Con imágenes e informes de Dani Guarita, Noticiero Hechos. Nuevamente vamos a hacer una pausa comercial invitándole a que se quede con nosotros. Ya venimos. Y regresamos a nuestro país porque el ministro de Trabajo, Orlando Castro, en este momento se encuentra en la firma de una carta de entendimiento con la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Este evento se desarrolla en el edificio de Naciones Unidas, precisamente muy cerca, acá en el Boulevard Orden de Malta. Uno de nuestros equipos está dando cobertura para que usted pueda tener todos los detalles de esta información. Pero escuchemos un poco sobre estas declaraciones. La próxima, otro pendiente que saldría para los Estados Unidos, pero igual también debemos de plantear que hay muchas empresas que nos dejan claro que en los convenios que estamos haciendo, que no les gusta que sea de carácter público todo el pormenorizado de lo que se está haciendo. Lo que sí que puedo responder de forma categórica es que en el próximo mes salen otros contingentes adicionales y que van a ser cantidades muy grandes, muy mayoritarias. Reconocemos que esto también es un planteamiento de carácter paliativo. En el país no es la política del presidente Bukele estar enviando fuera de nuestro país. Y es una estrategia de orden paliativo mientras construyendo las condiciones estructurales en el salvador para garantizar oportunidades para nuestra clase trabajadora. De revista, carácter vecinos. Buenas tardes, gracias. Yo quisiera conocer al ministro y al representante de la CUP. Me damos bastante la atención que en tanto tiempo se ha logrado esta traja clara para la CUP. Parte de la información que se tiene en desarrollo y esta firma de un convenio que por supuesto vamos a ampliar en nuestra edición estelar. Y ahora vamos a conocer cuáles son los precios de referencia que ha anunciado precisamente hace algunos minutos el Ministerio de Economía. Ahí lo tiene usted en pantalla. Hay variaciones y son al alza. Estos precios estarán vigentes a partir de mañana, 29 de junio, hasta el próximo 12 de julio. Tome en cuenta que la variación en el caso de la gasolina especial es un incremento de 6 centavos de dólar por cada galón. Así es y lo vemos en pantalla. Tenemos por ejemplo en la zona especial incrementará 6 centavos de todo dólar como ya lo decía Célida. También tenemos la regular incremento de 9 centavos y dice el 5 centavos, excepto donde en la zona oriental, que será de 6 centavos. Así concluimos esta entrega de Noticiero Hechos. Gracias a usted por habernos acompañado. Que tengan buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.